¡Muy buenos días! Bienvenidos a Mi Parque Tu Casa Bienvenidos a estas dos horas cargadas de mucha emoción De mucha información, de herramientas, de vida saludable, de crianza De el apoyo que tenemos para nuestros emprendedores en nuestra ciudad Ese hecho en Medellín Recuerde que usted, si tiene un emprendimiento, claro que nos puede escribir Mi Parque Tu Casa, arroba telemedellín.tv Allí nosotros lo vamos a estar leyendo Y por supuesto, después invitando acá al programa La Guapura, de mi compañero del día de hoy Vino más guapo que siempre Así se pone más rojo que siempre Uy, y con esa mirada Manu y su tiro de guapura Ay, yo qué hago pues ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchísimas gracias, excelente Y ya que estás hablando de invitación, pues Manu Te quiero hacer una invitación Cuéntame La invitación es a que nos manifestemos el cariño Nos manifestemos el amor Yo quiero confesarte y decirte así, ante cámaras hoy En este programa Manu, te quiero mucho Ay, la puse roja La puse roja Yo sé, tú tienes muchas formas de manifestación, de cariño El decir guapura es una de ellas Entre muchas otras acciones Pero la invitación también para ustedes Quienes están en casa A esa persona que está acompañándoles A esa persona que está ahí en su casa No espere para mañana para decirle Esas cosas que salen del corazón Dígale, Bea, espere Ey, te quiero mucho O sea, manifestemos el cariño Sabes que tienes toda la razón Y yo lo digo Con mi personalidad Soy una mujer estricta Dura Y que me cuesta decir cuando Cuando quiero ¿Cierto? Y yo lo que hago es que voy como apretones Entonces yo paso por tu lado Y te aprieto así Un apretón, un golpecito Entonces es como mi forma de comunicarme Y entonces yo le digo a la persona Tú sabías que eso es una forma de decirte Que es algo bonito Entonces la persona me queda como que Ay, pero tan brusca Y yo Es como la forma Entonces también tenemos que entender Cuál es el lenguaje del otro Pero qué rico que hoy Esa invitación que hace Juan Pablo Pues se lo digamos a las otras personas Mamá, te quiero Tía, te quiero Hermana, te quiero Amiga, te quiero ¿Qué tal si hoy Simplemente así De sopetón Como lo hizo Juan Pablo Decirlo No dejarlo guardadito Porque ella ya sabe que yo la quiero No Reiteremos así Ya lo habíamos dicho muchas veces Qué bonita invitación Juan Para el día de hoy Como las invitaciones que tengo Ajá El día de hoy para el programa Claro que sí Manu Porque estamos Papa y yuca Cargados de Ah Papa y yuca Para el día de hoy Papa y yuca Estamos con variedad Con sabor Pero tradúceme El papa y yuca El papa y yuca Es que es como un sancocho Con muchas cosas Mira Vamos a tener por parte Del área metropolitana Un tema muy interesante Y es como En Medellín Pues nos hemos destacado También por tener Unas nubes Que están en diferentes Lugares de la ciudad Que los tienen Ciudadanos comunes Y corrientes Que tienen esos Ciudadanos científicos Que así los han catalogado Para poder medir La calidad del aire La temperatura Tanta información Que uno muchas veces Pregunta Y eso De dónde sale Pues vamos a tener Precisamente A unos profesionales Que nos hablen de ese tema Y nos expliquen Cómo funciona Qué bien Manu Ese tema Aquí a aprender Yo ni tenía La menor idea De las nubesitas Que se pudieran Desde el 2015 En la casa Y hablando entonces De la calidad del aire Pues qué tal Si hablamos de la calidad De nuestra respiración Cómo están nuestras Fosas nasales Cómo podemos tener Un día más tranquilo Porque es que En la nariz Entra todo Pero cuántas Exactamente Y cuánto le dedicamos Nosotros a cuidar Este filtro Que tenemos aquí Entonces vamos a aprender Sobre los lavados nasales Pero no sólo en niños Sino también en adultos Porque nos compete a todos Así es Y por supuesto Tendremos un hecho En Medellín Apoyo a esta compra local Tendremos unos perritos Uy qué rico Se acuerda Cuando uno O pues uno todavía Lo hace Sale a la calle Eh qué bueno Pues esa comida Que tenemos Urbana Y podernos comer Un hot dog Como se dice Lo vamos a tener acá Vamos a preparar Vamos a conocer Desemprendimiento Y por supuesto Nuevamente los invitamos A que nos escriban En mi parquetucasa Arroba telemedellin.tv Así es Y en crianza Con amor Vamos a tener Una súper invitada Ella es Yo soy Cami Gaviria Así la encontramos Allá en redes Y es una abanderada De la niñez De el trabajo Por nuestros niños Por nuestras niñas Y vamos a estar hablando Un tema Con ella Eh Porque hay mucho Sí Para sacarle jugo A esta invitada Que ha estado relacionada Con muchos programas En nuestra ciudad Entonces Vamos a aprender hoy En crianza con amor Me gusta Juanpa Me recuerda Por favor La línea telefónica La línea es muy sencilla Recordemos que El sistema De marcar Las líneas telefónicas Ha cambiado Entonces 604 268 6030 Es más Yo quiero hacerle También una invitación Sí A nuestros televidentes Sí Normalmente nosotros Aquí tenemos invitados Damos consejos Y compartimos Pero qué tal Si el consejo Esta vez lo recibimos De ellos hacia nosotros Supongamos que hoy Estoy tristecito Estoy como un alicadito Como bajito de ánimo Entonces ¿Qué me diría usted Para levantarme el ánimo? Llame ya 604 268 6030 Y vamos a compartir Este programa Y hacerlo bien especial Con su participación Así es Y nos vamos de una vez Con esa cápsula de bienestar Que tenemos aquí En mi parque de tu casa Por parte de la psicóloga Meli Flores Música En estos tiempos De transición Y transformación Individual Y social Permitamos que las emociones Actúen como el elemento semilla Para descubrirnos Integrarnos Y reconocernos En mayor autenticidad Es momento de que le demos espacio A aquellas expresiones emocionales Que hemos querido Ovidir Obviar Negar Porque con seguridad Si nos detenemos En su escucha En su vivencia Podremos encontrar Grandes sentidos Y profundidades Para nuestro Autorreconocimiento Las emociones aparecen Para que conectemos Con el universo interno Y para que desde allí Verifiquemos Cuáles son aquellos asuntos Que no hemos podido resolver Y esas otras potencialidades Que podríamos estar poniendo Al servicio De nuestra vida Y de la vida De los demás La invitación Es a que Entremos en contacto Creemos en puente Comunicativo Con la emocionalidad Para que descubramos Desde allí Grandes formas Y mucho más profundas Equilibradas Y de bienestar Para el relacionamiento Con nosotros Y con los demás Música Muy bien Porque es tan importante Que nuestra responsabilidad Respiración La cuidemos Esta nos ayuda A prevenir Esta naricita Tan hermosa Que tengo el día Vea Por la aceleraderme Les voy a contar A mí se me adelgazo Y todo el mundo me pregunta Que cuando me operé la nariz Tantas cosas que pasan En una enfermedad Y cómo uno tiene que aprender A cuidar Todo el tema De ese órgano Y cómo nosotros Tenemos que aprender De este Para prevenir enfermedades Y respirar mejor Para tener un sueño reparador Por eso Saludamos a esta hora A Marcela Montoya Ella es terapeuta respiratoria Que hoy nos va a estar hablando De ese tema Y de otro Muy interesante Que a través de los padres Yo veo mucho Y es el lavado nasal Y cuando uno ya está adulto Uno ya no piensa en eso Y creemos que solamente Para los niños Señorita ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué alegría de estar acá Muchas gracias por la invitación Muy bien Adelante Juan Pablo Usted empiece Tranquilo Bueno Arrancamos entonces Con nuestras preguntas Preguntas que ustedes También pueden realizar Si llaman a nuestro programa Pero Marce ¿Por qué es importante Prestarle atención A la nariz Cuando llega a cierta edad Y como que O sea Nos lavamos los dientes Nos lavamos muchas partes De cuerpo Pero la nariz La dejamos ahí Como quietecita Juan Pablo mira Yo creo que hemos perdido Tensión en la respiración Por eso también Se nos olvida La forma de respirar La nariz es el filtro Calienta Humidifica El aire que respiramos En el ambiente Siempre van a haber Agentes Que nos pueden hacer Daño Virus Bacterias Pues lo hemos visto Con esta situación De pandemia Pero no pensamos En todas esas funciones De la nariz De hecho Salimos a hacer deporte Y los vemos a todos Respirando por la boca Cuando yo entendí Esas funciones Con tanto detalle Dije no Aquí hay mucho por hacer En la sociedad En nuestros niños La técnica Del lavado nasal Viene tomando fuerza Hace 30 años Para acá A mi de niña Nunca me lavaron la nariz A ti seguramente Tampoco Y a Manu tampoco Y nos adaptamos A respirar por la boca Eso desarrolló Una inflamación En nuestras vidas aéreas A mi me quitaron Las amígdalas Me quitaron Las adenoides Desarrollamos alergias Desarrollamos asma Con un hábito Tan importante Que no hace parte De nuestra cultura Y es lavarnos La nariz Higienizarnos La nariz Listo 604-268-6030 Si usted tiene Una inquietud En este momento Puede llamarnos Y hacerla ¿Cómo sé yo Que estoy respirando Y cómo sé Cada cuánto Me lo debo hacer O si tiene que ser Parte de un hábito Una rutina? Manu mira Hay dos órganos En los que interiorizamos Las cosas Y van a nuestro interior Uno son los alimentos Y el otro Es la nariz Los ojos Los oídos Por ahí no entra El tacto Menos Pero en mayor proporción El olfato Y la boca Nosotros nos higienizamos La boca Tres veces al día Pero no nos lavamos La nariz A veces cuando la sentimos Como voy atogada Nos sonamos Y ya está Pero hay que recordar La anatomía Tenemos senos paranasales Que son unos Unos espacios Que forman Los huesos de la cara Y que ahí también Se acumula Todo lo que recogemos Lavarnos la nariz Primero en cuadros Respiratorios Donde hay más Aumento De secrección Mucosa Donde el cuerpo Se está tratando De defender de algo Y nos vamos a ayudarle Mucho moco Vamos a ayudarle A que quieres Sacar Del sistema respiratorio Lo otro es Personas que trabajan Bajo condiciones distintas La construcción La minería Bueno Hay un montón Los agentes de tránsito Que todo el tiempo Están afuera Recibiendo polución Realmente yo lo hago Como un hábito Antes de dormir ¿Por qué? Todos los días Todos los días ¿Así? Porque Pues hablaremos también Más adelante El tema del sueño Y cómo la respiración Nasal Mejora la calidad De sueño Todos los días Caballero Todos los días ¿Y cómo debe Serse entonces Esto Marcela Para no afectar El funcionamiento De la nariz? Porque por ejemplo Con los oídos Antes le dicen No se lave los oídos No se toque los oídos Porque los puede afectar Pero en la nariz ¿Cómo debe Realizarse entonces Es el lavado nasal? Bueno Tenemos dos maneras Una casera Preparar nuestra solución Salina casera Hervimos un lítrico De agua Le ponemos media cucharada De sal Marina O sal rosada O sal de cocina Le ponemos la sal Porque nuestro cuerpo Nuestro pH Es agua con sal Y le podemos adicionar Un poquito de bicarbonato Para darle un poco Más de hidratación A esa mucosa nasal Tenemos el agüita En el baño Ahí está tapadita Siempre Y con una jeringa O unas botellitas Que conocemos Los yoguis Lo conocen como Neti pot O unas jarritas Pones del agüita Y te lavas la nariz Antes de dormir ¿Así? Sí Si es una jeringa Pones la cabeza Inclinada hacia adelante Instilas por una fosa nasal Y ella va a salir Por la otra fosa nasal ¿Y si no es con jeringa? Y si no es con jeringa Con la jarrita Pasas de un lado Te echas por una fosa Y pasa por el otro lado Te suenas Aquí tenemos las coanas Que es la unión De las fosas nasales No pasa absolutamente nada Te suenas Y pruébalo Maru tienes que probarlo Es que les digo Que a mí eso como que Ay, ay, ay Como que me descongela Como que yo no sé Qué me pasa Pero hay que probarlo Y hay que hacerlo Y más cuando hablamos de salud Tenemos llamada Gloria desde el centro Hola, ¿cómo estás? Buena, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Muy contenta con el programa Muchas gracias a ustedes Por todo lo que nos acompaña Gracias a ti, Gloria Dios, que es esa emoción Gloria, ¿tienes alguna pregunta Para nuestra invitada? ¿O le vas a dar el consejo A Juan Pablo Que está aburridito hoy? No, supongamos ¿Ah? Juan Pablo, me parece Que la parte espiritual Es muy importante No estamos solos Somos materia solamente Sino también es Qué bonito es cierto Súper, Gloria Qué bonito ese mensaje Y para nuestra invitada ¿Qué le quieres preguntar? Yo veo que las personas Se forjan los ejercicios De al andar Yo creo que ¿Cómo se lo va a decir? ¿Para qué? Es necesario Porque se debe Pero Esa es conveniente Gloria, qué pena Disculpa, nos interrumpimos Pero tenemos un problema De señal Entonces está muy intermitente Si nos puedes repetir Entonces la pregunta Un poco más despacio Y volvemos a intentar ¿Te parece? Por favor Muchas gracias Adelante, Gloria Gracias Gracias Gloria Hagamos una cosa Van a recibirte La llamada Por el interno Haces la pregunta Y nos las trasladan Y nosotros podemos Hablarla Y decirla Listo, Gloria Gracias por tu llamada Gracias por el consejo Que le dice Juan Pablo Y seguramente Que la pregunta Que tienes Será súper pertinente Listo Me estás diciendo Que lo voy a hacer De esa forma En el mercado También puedo comprar Algo para esto O no Pues mejor Hacerlo casero En el mercado Encontramos soluciones Que venden Digamos como No publicidad engañosa Pero que tienen Más ingredientes Realmente Entonces podemos Hacerlo caserito En la casa Todas las noches Sería lo recomendable Eso lo estamos hablando Para los adultos De forma consciente Así como nos lavamos Los dientes Nos cepillamos los dientes Pues también hacerlo Pero si nos vamos Para los chiquitos ¿Qué es? Pues es el cuidado Más importante En el menor De tres años El menor de tres años No aprende a sonarse Hasta que Si es un niño Con fuerza Que recibe órdenes Entonces Hasta los cuatro No se suena con fuerza Cuando están Con un cuadro respiratorio Varias veces En el día Lo contabas ahorita Yo veía A las niñas Niño con moquitos Y pasamos Todo ese proceso Lavándole la nariz Entonces Es el cuidado Más importante Del niño Menor de tres años Muy bien Tenemos ya La pregunta De doña Gloria Voy a intentar Porque a veces Uno puede interpretarla De varias maneras Pero doña Gloria Tenía una inquietud Con respecto A las personas Que se hacen Una cirugía Nasal Si eso puede tener Voy con las dos Sí Porque pues No sé si doña Gloria Quería preguntar Si el hacerse la cirugía Podría tener Como Contraindicaciones Para la respiración O Si quien se hace La cirugía Al aplicarse Un lavado nasal Pues le podría Funcionar o no Sí Muy válidas Bueno Entonces Cuando nosotros Tenemos infecciones Recurrentes O inflamación Recurrente De nuestras Fosas nasales Los correntes Empiezan a ponerse Grandes Y requiere cirugía Podemos prevenir La cirugía Con cuidados Respiratorios Sí Cierto Habrán casos En los que Pues la única opción Sea la cirugía Pero yo siempre Soy muy abanderada De la prevención De los buenos hábitos Del cuidado Y si podemos Prevenirla Maravilloso Ahora Me hicieron la cirugía Parte del posoperatorio Parte de esa recuperación Va a ser El lavado nasal Y pues seguir Manteniendo Esa higiene nasal Para que la cirugía De los resultados Que el médico Esperaba Sobre todo Y hablo Porque he sido testigo De algunas cirugías De nariz Donde La sangre A veces Se puede quedar En las fosas Ahí como se quita Y eso entonces El lavado Puede ayudar A que ese sangrado Salga El lavado nasal Es parte Importante Del posoperatorio Muy bien Muy bien Tenemos llamadas Hasta ahora Me repiten por favor El nombre de la persona Dora María Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Muñeca Feliz de escucharte Dime la verdad ¿De dónde estás llamando? De Canadá De un municipio Que se llama Bromón En las afueras De Montreal Ay no, no, no Pero que es esta emoción Esta llamada internacional Me dijeron por el interno Ese es de Canadá Y yo Es en serio ¿Cómo así? Contanos ¿Cómo nos ves a través de Coco? ¿Cómo estás conectado Con mi parque Tu casa? Con una aplicación Del iPhone Que va a dar A una práctica Que se llama Rocco El Rocco Lo pego al televisor Y con el celular Le mando Las imágenes Que quiere escuchar Yo soy feliz Con eso María Dora Qué rico Pero obviamente Todo el tiempo Estoy viendo Son mis canales País A mi hija María pues Qué dicha Que nos beso Desde por allá Es de esas tierritas Yo pensé Que era una broma De nuestro coordinador Desde Canadá Pero era porque La finca Se llamaba Canadá Ah, era por eso Ya Dora ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué nos quieres preguntar? A la mamacita De la Manuela Que me encantaba Cuando tenías El cabello rosado Porque es la única Que yo he visto Que ese cabello rosado Le quedaba hermosa Hermosa Voy con ese cabello rosado Me encantaba el cabello rosado Listo Voy con ese cabello rosado Nuevamente Me gusta Ok Bueno Al papacito Que Bueno Supuestamente Que estuvieras triste Porque siempre tienes La mejor actitud Del mundo Decirte Que el mero hecho De despertar Con eso Ya tenemos Para estar felices Ya despertamos Ya lo demás Sale sobrando Muy bien Qué bonito Ese mensaje Dora Es una suposición Pero esos consejos Nos ayudan mucho Porque no sabemos hoy Quien se haya levantado triste Quien se haya levantado aburrido Y todos esos consejos Que ustedes me están dando A mí Nos sirven a todos Qué bonita Dora ¿Tienes alguna pregunta Para nuestra invitada? Sí, claro Es muy importante Lo que tengo que decirle Primero Que yo fui Cuando era sardina Aventurera y loca Y me iba hasta la guajira Echando dedos Entonces conozco Una guajira Que sí que le succionaba La nariz A los niños Y desde mi primer hijo Que en este momento Tiene 40 Desde que Y a esos bebés Yo le succionaba Siempre la nariz Y entonces Yo jamás Tuve un hijo mocoso En este momento Tengo un nieto De 5 años Y una cosita Rucosa De 10 meses Que en este momento Tiene un poco de grifas Y solamente en estos días Dijo una doctora Acá Que por la grifita Del bebé Que era súper importante Mantenerlo siempre Desconexionado Y yo sin saberlo Toda la vida Lo he hecho Toda la vida Bebé que yo cuide De menos de 3 años Como dijo ella Bebé que yo succiono Y mantiene súper bien Esa nariz Y con respecto A la cirugía Mi niña menor Acaba de hacerse Una cirugía Porque imagínate Que resultó Con una Perforación septal A consecuencia De una cirugía Que le hicieron Tantos tubos Que le colocaron Le rompieron la nariz Y acaba de tener Una cirugía Y si vieras Como le está yendo De bien Porque mi hijo idiota Se hace esos lavados Con la solución salina Que yo le preparo ¿Cómo te parece? Que es esa emoción Dora Gracias por esa llamada Por favor Seguí comunicándote Con nosotros Desde acá Te abrazamos Desde tu ciudad Porque sé Que eres de Medellín Tiene un acento paisa Que no puede con ella Te mandamos Un abrazo gigante Si querés Que tengamos algún tema Algún sitio Que quieras recordar De Medellín Ahí por el interno Duarte recibe la llamada Y qué rico Poderte acercar más A la ciudad Y por supuesto A toda tu familia Un abrazote gigante Que estés muy bien Besitos Abrazos Chao Ya nos veremos Muy pronto Con la ayuda de Dios Pero por favor Por acá vení Se nos visitas ¿Listo? Así es Claro que sí Un abracito Los quiero mucho A ti Chao Gracias por manifestarnos Ese amor Ese cariño Porque esas cosas Motivan Sí señor Motivan Motivan Ese mensaje Que podemos dar A las personas Con el tema De la reparación Para la buena respiración ¿Cierto? Para tener un sueño reparador ¿Por qué es tan importante Bueno mira Yo trabajaba en clínicas Yo fui terapeuta respiratoria De UCI Y disfruté mucho Ese proceso Aprendí mucho Pero también fue Un llamado A decir Venga Podemos prevenir Podemos evitar Que las personas Lleguen a unidades De cuidados intensivos Y sin duda El primer paso Para estar mejor Es aprender a respirar Porque eso repercute En el sueño En la nutrición En nuestras emociones En nuestro rendimiento deportivo Entonces el sueño Es otra medicina Que nos Que hemos olvidado Que la pasamos por alto De hecho muchos Del sistema de salud Se han olvidado de sueño Eso me parte el corazón Porque ellos allá Duermen poco Se exceden en sus turnos Pero dormir Es medicina Nos reparamos Modula el dolor La inflamación Para los niños Es vital El crecimiento Nuestro sistema inmune Entonces dormir Es una medicina Que hemos olvidado Y sin duda Es vivir Muy bien Dormir es vivir Por así decirlo Entonces invitados Para que no se duerman Estemos bien despiertos Porque este tema Continúa Así es Vamos a hacer una pequeña pausa Aquí en Mi Parque Tu Casa Y por supuesto Regresamos con más Sobre este tema Estás viendo Mi Parque Tu Casa Muy bien Y seguimos con más De Mi Parque Tu Casa Y este tema Está tan interesante Y hemos recibido Tantas llamadas Que teníamos que alargarlo Un poco Marcela Haces una pregunta En tus redes sociales Y es ¿Qué tanto saber Del órgano Del olfato? ¿Por qué? ¿Qué tanto hay que saber De este? Pues Manu Te digo que Hemos perdido Mucha información O no le prestamos Atención A la información Que llega por el olfato El tema De las férmonas O sea Todo es activado A través de la nariz Es un órgano Que está conectado Directamente Con el sistema nervioso A través del sistema límbico De ahí que algunos aromas Nos calmen Nos tranquilicen O nos suban El ánimo Hay mucho Que podemos hacer A través Del órgano De la nariz Pero sabes Que me gustaría Que nos dijeras Una vez ¿Qué aromas Nos servirían Entonces para eso Y cómo aprovechamos El olfato Para este Porque si me estás diciendo Que si estoy angustiada Que si estoy Nerviosa Que no me siento bien Y hay un aroma Que me permita Llegar a la calma Como hay otros Que me puedan subir El ánimo ¿Cuáles serían? El de crispetas ¿Crispetas con mantequilla? O sea Uno pasa y donde Uy Ah huele A crispetica Eso levanta el ánimo Porque lo levanta Pero no Ya siendo realistas ¿Cuáles serían? Vámonos con otro tipo De olores Manu Es muy energético Es una cuestión de energía O sea Interiorizas la energía Por ejemplo Si necesitas calma Una lavanda Pones un poquito De lavanda En un difusor Puede ser aceite esencial Los que ahora Digamos Vienen en contacto Con la aromaterapia Lavanda Perfecto Unas goticas de lavanda El eucalipto Genera seguridad O sea Pueden poner unas goticas De eucalipto Ahorita con este Tapabocas Unas goticas Además que tiene efectos También Para ayudarnos A descongestionar la nariz Los cítricos Los cítricos Nos elevan el ánimo La naranja El limón Entonces La menta La menta Nos da claridad Nos da mucha claridad Entonces bueno Que podamos utilizar Las propiedades Que tenemos En la naturaleza Para también Influir positivamente En nuestros estados De ánimo Entonces la buena respiración Teniendo en cuenta También todas estas ayudas Nos van a permitir Tener un sueño reparador Total O sea Lo vimos Lo menciono casi siempre En las consultas El primer paso Del bienestar Es aprender a respirar Hoy hablamos un poquito De ese primer pedacito De nuestro sistema respiratorio Que es la nariz Pero la forma Abdominal Una frecuencia lenta Cambia todo Nuestra química Y nos permite Sentir más mejor Si estamos aquí En este De alguna forma Nosotros tenemos Nuestra adrenalina Un poquito aumentada Porque estamos En el directo Porque estamos Conversando Y estamos En piloto automático Con el tema La respiración O sea Yo no soy consciente Yo aquí estoy hablando Y hablando Y yo no soy consciente Si estoy respirando Si estoy sosteniendo La respiración Si me la estoy aguantando Si la estoy expulsando Pero en nuestra vida cotidiana ¿Cuál sería El deber ser O la forma correcta De respirar Así estemos en piloto automático Para enseñarle nuevamente A nuestro cuerpo Porque hasta los cinco años Entiendo es que Respiramos correctamente Y ahí es cuando empezamos A coger manías Que ni siquiera Deberíamos de tener Entonces ¿Cómo debería ser? Tú que estás hablando Y haciendo como el día a día ¿Cómo lo haces? Tener presente Manu Es muy importante Que mi respiración correcta Es nasal Y abdominal Abdominal Yo recuerdo La primera vez Que los acompañé Que me dio mucho nervio Yo simplemente Me llevé una mano En el abdomen Y llevé mi atención A la respiración abdominal Y estuve tranquila Entonces Evitar respirar Por la boca Si estamos congestionados Nos hacemos El lavado nasal Respiramos por nariz E inflamos Nuestra barriguita No el pecho Si no la barriguita Si no la barriguita El abdomen Ok Teso Interesante Teso Teso porque no estamos Acosumbrados a hacerlo Porque siempre hacemos Así es Pero esa respiración Sin duda Entonces bien realizada Nos va No solo a Permitir tener un sueño reparador Sino también Un estilo de vida Más saludable Más cómodo Con nosotros mismos Marce Tus contactos Redes sociales Mejor dicho Dinos todo Para seguirte Bueno Me encuentran En Instagram Youtube Facebook Como Respira Más Vida Porque sin duda Aprender a respirar Es vivir mejor Y vivir muchísimo más Me encuentran Pues por ahí Tengo la opción De consulta Al que necesite Pues como ayudarle A todo el tema respiratorio Por bienestar O porque está pasando Por una enfermedad respiratoria Súper bienvenidos Y bueno Voy a aprovechar Para hacer una cuñita Yo quiero hacer Una campaña De lavado nasal A las comunas Más alejadas De nuestra ciudad A las mamás Con pocos recursos Entonces si alguien Ve este programa Y dice Marce Quiero que vengas Y nos ayudes Y nos enseñes Pues como dicen por ahí Yo me pego De un avión fallando Cuando es hablar De respiración Entonces Qué rico Que me inviten A lugares Donde hay pocos recursos Para enseñarles A lavarle la nariz A los niños Muy bien Entonces rueden la voz Ahí están los contactos De Marcela Para que la comunidad Se beneficie De estas visitas Y estas capacitaciones Para que todos Podamos respirar ¿Tienes alguna línea De contacto De pronto? Porque nuestros Televidentes Algunos manejan Las redes sociales Pero otros Nos encanta llamar A hacer el ejercicio A hacer el ejercicio De llamar Que ayer pues Hicimos varios El ejercicio Cuando se cayeron Las redes sociales ¿Tienes alguna línea De contacto? Claro que sí 300-851-6971 Perfecto Marcela Muchas gracias Siempre bienvenida A mi parque De tu casa Siempre nos enseñas Cosas nuevas Y qué rico Pues aprender Y convertir El lavado nasal En un hábito Hacerlo todas las noches Juiciosito Si usted tiene alguna duda Si quiere repetir Si usted Está en este momento En una comuna Una comunidad Que necesite este apoyo Para sus madres Pues se reúnen todas En un parque Marcela se dispone A ir y ayudarles Con todo este tema Es una terapeuta Es una persona profesional En el tema Ojo que sean profesionales Los que se acerquen A hablar de salud Es sumamente importante Así que de una vez Gracias por estar acá Gracias por ese acto Que vas a hacer Y que seguramente Cuando lo hagas Nos cuentas Qué bueno poderlo replicar No, yo feliz Con esta invitación De compartir Este conocimiento Porque realmente Realmente Creo y confío En todo lo que llevamos Adentro Y la respiración Es el primer paso Para vivir mejor Muy bien Y si ya hablamos Entonces del cuidado De la nariz Sí ¿Qué tal si vamos Entonces con el cuidado De los dientes? Ay, ay, ay Hay uno que se hace loco Para cuidarse los dientes Pero Heidi Nos dio una muy buena Recomendación Por parte de Odontos Y sí Así somos muchos Los que a través De pantallas Admiramos y decíamos Historias Algunas de amor Algunas de alegría Otras de ilusión Otras de compañía Sí ha puesto a pensar Que el protagonista De estas historias Puede ser usted Y es que nada más real Como el amor propio Sentirse seguro Sentirse bonito Sentir Que da y genera confianza Y nada más real aún Que nuestra carta De presentación Son los dientes Y que son estos Los que a través De la sonrisa Nos permite socializar Disfrutar en familia Enamorar Pero Muchas dudas surgen Alrededor de los tratamientos De rehabilitación En especial Cuando se trata De decidir Cuál es el adecuado Para cada paciente ¿Usa usted prótesis dental? ¿No se le ven los dientes Al sonreír? ¿Se le cae la prótesis Cuando habla? ¿Cuando estornuda? ¿Lleva más de 5 años Con su prótesis dental? ¿Esta nota? Este es su interés Televidentes Muy buenas tardes Gracias por permitirnos Entrar a sus hogares Con información vital Para el cuidado De la salud oral Lo decíamos Muchas dudas surgen Alrededor del tema De las prótesis dentales En especial Cuando ustedes quieren saber Cuál es la prótesis adecuada ¿Cuál deben utilizar? Lo primero que deben tener presente Televidentes Deben venir a una consulta De diagnóstico Y cuando hablamos De una consulta De diagnóstico No es saber Qué valor O cuánto cuesta Una prótesis dental Cuando hablamos De una consulta De diagnóstico Es revisar Todos los tejidos Lo primero Saber cómo está el hueso Cómo está su paladar Cómo están los dientes Cómo está el soporte Donde está anclada En este momento La prótesis dental Después de tener Ese diagnóstico completo Y tener la revisión De los tejidos Podemos tomar una decisión Con respecto a Qué tratamiento Es el más indicado Ahora ¿Cuál es la duda Que más surge en ustedes? Si las prótesis Que deben utilizar Son las totales O son las parciales O si definitivamente Tienen que usar Prótesis fija Esto nos lo va a indicar Solamente el diagnóstico Ahora Si usted quiere entrar A conocer un poco más De estas prótesis Le cuento Las prótesis Son elementos artificiales Que como tal Cumplen ciclo de vida ¿Qué quiere decir esto? Que hay que cambiarlas Cada cuánto se deben cambiar Las prótesis dentales Cada cinco años Cuando usted no hace ese cambio En el momento indicado Estas prótesis Empiezan a desajustarse Por eso Cuando ustedes vienen Al tratamiento Y empiezan a ver Los cambios Como están viendo En ese momento Los antes y los después Ven tanta diferencia Claro Los soportes De las prótesis dentales Están sobre los tejidos Adecuados Esto hace que ustedes Se vean mucho más rellenitos Como ustedes mismos Lo manifiestan En el consultorio Y se vean mucho más bonitos Adicional a esto Estas cúspides De los dientes Empiezan a desgastarse Por eso Muchos de los que sonríen Con prótesis dental Actualmente No se lo ven los dientes Es el momento De cambiar la prótesis dental Cuando hablamos Del cambio De la prótesis dental Es porque sus tejidos Cambian Con el tiempo Vamos perdiendo Masa muscular Nuestra encía Y nuestro hueso Se vuelve mucho más pequeño Por eso La prótesis Empieza a sentirse floja Cuando usted no hace El cambio en el momento Este hueso Que es el soporte Para la prótesis dental Está tan pequeño Que ya no lo podemos Rehabilitar con prótesis dental Es ahí Donde empiezan A hablar Sobre O donde empezamos A hablar Sobre implantes dentales Porque los implantes dentales Son la mejor opción Y en algunos casos Incluso La única alternativa Porque ya una prótesis No se va a acomodar A los tejidos Y va a empezar a bailarle No va a tener Donde anclarse Lo real pacientes Es que ustedes Deben asistir a consulta Para poder hacer Un buen diagnóstico Y saber Cuál es el tratamiento indicado Que si la prótesis Flexible es la adecuada Que si la prótesis Total es la indicada Esto solamente Lo vamos a saber En el momento Que le hagamos Una valoración completa Donde tengamos Un diagnóstico completo De todos los tejidos Y cómo está Por favor No se quede con las dudas Llámenos Una línea única 604-444-0062 Lo comunica con nuestras Siete sedes No más miedos No más excusas Estamos ubicados Estratégicamente Estamos en Laureles En el centro En Envigado En Río Negro En Sabaneta En Sabaneta En Bello En Itagüí Dese la oportunidad De cambiar Dese la oportunidad De sonreír Dele esa segunda oportunidad A su sonrisa Que tanto la necesita Y si usted es de los que dice No, ya pa' qué Yo le garantizo Paciente Cuando usted viene Y ve el cambio Va a entender Que sí valió la pena Línea única A Odontos 604-444-0062 Adicional a esto En Odontos Siempre tenemos oportunidades Para que ustedes Tomen el teléfono En este momento Y se conecten con nosotros Si usted es un paciente Que necesita Dos prótesis dentales Paga una prótesis dental Y recibe Sus dos prótesis dentales Si usted es un paciente Que tiene Algunos dientes naturales En boca Y necesita Una prótesis parcial flexible Tiene un 25% De descuento Televidentes De esa la oportunidad Y denos la oportunidad De hacer parte del cambio Y recuerden En Odontos Somos profesionales De la salud oral Pero más que eso Somos personas Atendiendo personas Hablemos con confianza Odontos Sobre todo Humano Economía y calidad Odontos Sobre todo Humano Estás viendo Mi parque Tu casa Llegó la promo Que refresca Coca-Cola Sin azúcar Pone 500 pesos Para que provee Su nuevo gran sabor La 237 mililitros Ahora vale 500 pesos La 350 mililitros Mil pesos Y la 1.365 Dos mil pesos Es por tiempo limitado Más info O en coca-cola.com.co Y esa sección Que tanto nos gusta Porque es apoyar La compra local Hecha en Medellín Y qué rico Si hablamos también De esos perritos De esos Yo no sé Esos sabores Que son tan tradicionales Cuando los buscamos Los fines de semana En la semana Y hablar de los perritos calientes Y por eso tenemos a Álvaro Que nos va a hablar De su emprendimiento Álvaro Salazar Bienvenido a mi parque Que montamos Que esto Y vemos que la gente En Medellín Le gusta mucho Como salir a comer El perro Tradicional Y acá montamos El perrito cebolludo Con guacamole Hecho completamente natural Tomate También natural Y la verdad Hemos tenido Gran acogida Ya que Llevamos apenas Alrededor de Tres, cuatro meses Y ya estábamos En varios eventos Nos han invitado A matrimonios A cumpleaños Eventos empresariales Y ha sido Pues No sé Una bendición Para ustedes Exacto Para poder trabajar Y hacerlo Así nace entonces El desenganche Y los perritos De la esquina Del desenganche Y contanos Álvaro ¿En qué consideras Vos que este perrito Se diferencia De los otros perritos Que uno puede encontrar? Bien Yo creo que Cuando las cosas Se hacen naturales El guacamole De nosotros Es completamente Naturales Y segundo El pan Para mí En los perros Debe ser demasiado caliente Y una así Pues a vos te dan Un pan frío Exacto Que se caliente En el baño María Bien calientico Y segundo Que cuando se lo hacemos A la gente Se lo hacemos Como con el amor Y como con la parte Jocosa de la página Entonces le decimos Ve, ¿qué eres esto? Nuestras salsas Tienen digamos Unos mensajes bacanos Que nos dice Ve, esta es la piña No, sino piña Para la niña Son cosas Sí, sí me entendés Oiga, pero fundamental Lo que nos comparte Álvaro Porque me he llevado Chascarrillos Me encanta La comida callejera Me fascina Y me he llevado Chascarrillos Porque si esto se llama Perro caliente Que sea un perro caliente No un perro siberiano Frío Helado congelado Como a veces uno lo puede Encontrar en muchas partes Podrías contratar A Juan Pablo No, pues que Álvaro Ya es otro nivel Eso es otro nivel Muy bien Entonces Vamos a preparar entonces Un perrito De una Vamos a ver pues Lo que tienen ustedes Pero sabes que tienes razón Yo siento que en los perritos Es fundamental El tema Del pan Que sea suavecito Calientico Porque muchas veces A uno se lo dan calientico Pero es muy arenoso Así es Pero uno no Vamos a preparar varios Para que ustedes mismos También los aprendan a hacer Vean Vamos a preparar varios Y le tengo Piña para la niña Barbecue Mayonesa más roja Y listo Échele mostaza La salsa roja Esta mayonesa amor La salsa del desenganche Nea Esta es la de maíz Y esta es la que pica La que usted quiera a mano Muy bien No sé cómo les gustará a ustedes Y vamos a hacer ya los perritos Voy a hacer entonces Inicialmente unos Les muestro cómo se hacen Y ya de ahí ustedes Ya nosotros lo montamos Sí, claro Me gusta Espero que le quede mejor que el mío Listo Ah, no, pues que si le queda mejor que el Montamos negocio Si le queda mejor Montamos negocio Listo, hágale pues Listo Yo tengo mi toque ¿Cierto, Juanpa? Manu tiene su toque Manu está descubriendo Sus nuevos talentos Y la cocina es uno de ellos Quiero aprender a cocinar Quiero meterme con un cursito de cocina Y todo Porque me ha gustado el tema de la cocina ¿Cómo hacer lo que tiene? Todo el mundo hablaba con el guacamole Ah, sí Que sea natural y que sea rico Pero eso tiene su ciencia Tiene su saborcito Para llegar a ese punto Y además que ustedes lo hacen en mucha cantidad Y que no pierda ese sabor en ningún punto Pues como el proceso ¿Qué aprendizajes como emprendedores han tenido? La verdad Creo que cuando uno se enfrenta a su primer negocio Es un aprendizaje que pues como que uno no No identifica Y es saber dónde comprar esto Dónde empezar a surtir Y la gente piensa que un negocio solamente es Hola, te estoy vendiendo el perrito Hola, te estoy vendiendo esto No Es la cantidad de cosas que vienen detrás de conseguir los insumos Conseguir todo Y ese es un aprendizaje que la idea de esto es que crezca demasiado Y tener varios puntos en Medellín Entonces creo que ya el segundo Ya sé dónde comprar esto Dónde comprar esto Dónde surtir Y creciendo poco a poco Y creo que ese es un aprendizaje que es, por así decirlo, intangible Entonces es muy bacano eso Y hablando de talentos, Álvaro, fuera de cámaras tú compartías ¿Cómo fue que llegaste a la cocina? ¿Cómo fue la experiencia? Sí, la verdad es que mi mamá se va a vivir a Miami Y quedamos mi hermano, mi papá y yo solos en la casa ¿Cómo es que solos? Si están los tres Pues solos en la parte de la cocina, de la comida Entonces enfrentarse al tema de cocinar, de eso Entonces una tía mía tenía también un restaurante Y yo era feliz allá Ayudándole a hacer esto, lo otro Y allá fue que aprendí a cocinar Y ya cuando mi mamá se va a vivir a Miami Yo dije, bueno, me tocó a mí empezar a cocinar Y nunca he hecho un curso, nunca he ido nada Todo es de sabor Sí, creo que eso es como, no sé Como cuando uno dice las medidas ¿Y cuánto de medida? Ah no, un chorrito Una pizquita Pues vos me preguntaste a mí ¿Cómo le lleva tres cucharadas de esto? Todo es ojímetro Pues creo que eso queda ahí Y siempre nos queda igual Entonces es una cosa bacana Y sí, le cogí amor a la cocina Y me gusta los fines de semana O en mi casa estoy así Yo voy a hacer hoy el almuerzo Voy a hacer esto Entonces es bacano Entonces había que explotar los memes Y la comida Muy bien Hoy vamos a explotar entonces nuestro talento Arrumando unos perritos Voy a hacer el primero Listo, dale Vamos a hacer Y ahí luego ustedes Este es el perro de Álvaro De una Perro a la Álvaro Espérate que este pan acá se nos... Entonces vamos a ver Mira el pan está bien calientico Calientico, blandito Como debe ser Salchicha también Que no esté Cruda Ajá Eh... Inicialmente La gente llega y los pide con todo Este lo vas a doblar un poquito Para que la cámara te lo pueda coger De una Entonces tenemos los cuatro productos Que lleva el perro Que es el guacamole El tomate verde picado La cebolla Y el ripio Entonces lo voy a hacer completo Y ya como ustedes se lo quieran comer Listo Ya lo podemos hacer Listo de una Muy bien Entonces vamos siempre con el guacamole Veanle la calidad de ese guacamole Manu Verdecito Con maticas Y ahí se ve que tiene No, y la cebolla Yo soy un amante La cebolla así limonuda Ay, ay, ay Así está Limonuda Me encanta Y pimentuda Exacto Ahí se ve que no es solo una cebollita No, la cebollita tiene sus toquecitos Me parece muy particular Pues que Álvaro hoy decidió Es ponerle tomate verde A veces le hace el mix Sí, a veces Si no que es que también en estos momentos ha sido difícil A veces conseguir solamente el tomate verde Ajá Entonces intentamos conseguir el más verde Que esté en el momento en el mercado Sí Y lo mezclamos con el rojito A veces también Eso da otra textura Sí, está Otro sabor Muy distinto Y otra cosa que consideramos Es que el ripio También sea un color blanco Porque hay unos ripios que son muy cafés Sí Entonces este ripio Tiene como un sabor como más bacancito Por así decirlo Diría yo en mi ignorancia Que el ripio café de pronto Es porque el aceite De donde lo hicieron Estaba ya quemadito Sí, sería también O sea, ahí quedó listo El perrito básico Y mira las salsas ya Las que quieras Tener picantes Póngale usted la salsas que usted quiera Que usted es el perro completo Sí Pero listo La recomendada es esta de la casa Que es una verde de cilantro, limón Uy, uy, uy La salsa de la casa Sí La salsa del desenganche Es completamente deliciosa Para mí el perro lleva siempre mostaza Ah, ok Sí O sea, el tradicional Sí Sí, mano El tradicional trae salchicha, el pan La mostaza La mostaza y ya Y ya Así es Y nos dice nuestro coordinador Ketchup Ketchup Oiga, lo puede estar técnico No, ketchup Ketchup Descomplicados como somos nosotros Descomplicados como somos nosotros Y ahí ya quedaría el perrito El tradicional El tradicional El de desenganche Me gusta Perfecto Y como el reto es que ahorita Juan Pablo y yo Pues hagamos los perritos de nosotros Nos vamos a preparar De una Para pensar Qué le vamos a poner y todo Pero los vamos a invitar a todos ustedes Porque en este momento El periodista Andrés Hernández De Noticias de Medellín Nos tiene un avance informativo Sobre Climate Life Un concierto que se va a realizar Acá el 16 de octubre Y por supuesto Telemedellín estará presente En esto que nos evoca a todos A cuidar nuestro medio ambiente Andrés Hola, ¿cómo estás? Adelante Manuela, Juan Pablo Una feliz mañana Y qué emoción llegar con estas noticias En nuestra fanja informativa Pues este próximo 16 de octubre Se realizará por primera vez en Medellín El Climate Life Un evento de talla mundial En donde precisamente Se crea conciencia sobre el cambio climático Sobre nuevas opciones De sostenibilidad De transporte Y todo ese mensaje Que se tiene que hacer Porque realmente no tenemos Un planeta B En este caso Andrea es la representante Mundial De este gran evento Y bueno, pues Qué decirle a la gente Para que se prepare Y sobre todo Para que comience a generar Esos cambios Claro que sí Bueno, primero que todo Muchas gracias Pues nada Climate Life Como les comentábamos ahorita Es una iniciativa Que surge de jóvenes Para jóvenes Pero también queremos En streaming En streaming Por todas nuestras redes sociales Climate Life 2021 Climate Life Colombia Y lo que buscamos Es generar un grito Un grito A nuestros gobernantes Un grito A nuestros líderes Porque bueno Como tú bien lo dijiste No tenemos un Un planeta B Necesitamos actuar ya Pero no necesitamos Quedarnos en palabras Necesitamos acciones Acciones contundentes Que evidencien Que nos están escuchando Ahí está entonces Y esta iniciativa Pues se estará realizando En más de 40 países Un llamado A toda la comunidad A todo el mundo Porque solamente tenemos Este planeta Camilo de Providencia Es una de las bandas Que nos va a estar acompañando También este próximo 16 En las instalaciones Precisamente de Telemedellín Un gran cocao De artistas Y de buenos amigos Que también tienen Como temática en común No solamente la música Sino también este tipo De mensajes Camilo, bienvenido Hola, un saludo a todos Qué bueno estar por acá Es un honor También es una gran responsabilidad Ser vocero De un evento mundial Como estos No es nuevo Para la gente Que sigue a Providencia Hace 20 años Saben que siempre Hemos estado vinculados Con este tipo De iniciativas Siento que Estamos en un punto Muy crítico De no retorno Y si no nos unimos Y nuestros Mandatarios Que son en última hora Los llamados A tomar acciones Trascendentales Que permitan Como Apoyar esta causa Creo que no va a haber Como dices Un planeta B Y para nosotros Esta responsabilidad Siempre la hemos asumido Con mucho honor Y qué bueno Poder estar al lado De otros amigos Que en la música Nos hemos encontrado Durante muchos años Y podernos Encontrar Y conversar Con la gente Y hacer eco De todo esto Camilo Muchas gracias Por acompañarnos Gracias a todos Ahí está Programación cultural De speakers Bandas locales Y nacionales Que nos estarán Acompañando Desde este próximo 16 El 12 Habrá programación El 14 También un recorrido Por toda la ciudad Y obviamente Usted esté pendiente De la pantalla De Telemedellín Para que no se pierda Nada de este Gran evento Yo soy Andrés Hernández De Noticias Telemedellín Manuela Juan Pablo Continúen ustedes Con más En nuestra pantalla Muchas gracias Andrés Por esa información Y yo continúo aquí Comiéndome este Rico y delicioso Perro porque no aguante No aguante Y no aguanto Juan Pablo Ese es apoyo A nuestros emprendedores Bueno mi turno A ver Vamos a cambiar De una De roles Y vamos a ver Cómo me queda Pues a mí este Me echa pues ojito Pues que no lo vaya Ese Eso Está bien Códete si quieres Para que no te vas Ya se a quemar Acá mantenemos las pinzas Ok Sí señor No había visto Que teníamos pinzas Y todo Pero este pancito Si está suavecito A ver Volteémoslo Este no está cortado Ah no Espérame Ya ya Sí 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 Mira que sí Ay pero por qué Hay camarógrafos Acá que no le tienen fe A uno Cuando uno está Cocinando Recomendación Que la salchicha Hay varias en este momento La que veas Más cocina Que está más Listo En el fondo Exacto Sí Muy bien Que esté calientica También Yo como experto Catador de perros Puedo decirte Álvaro Que este perro Lo noto un perro fresco Un perro donde se siente Cada uno de los ingredientes El pan obviamente Estaba calientico Blandito Suavecito La cebolla crujiente Con un toque por allá De pimienta El guacamole Sin palabras Mejor dicho Me quedo sin palabras Para describir Tan magno sabor Y el tomate verde Le dio una textura Muy distinta A los perros Tradicionales Y las salsas Le dan ese toque perfecto O sea que Álvaro Contratado Contratado Para su emprendimiento Me gusta Yo me voy a ir Porque hoy me gusta La cebollita Y hoy no vamos a besar A nadie por acá Entonces Vamos por acá A ver Bueno sí En el orden que quieras No hay ningún problema Los besos cebolludos Dejaron de ser Ricos Viendo que Si se dan con cebolla Sí Queda un beso sazonadito Sí Sí Pues pero No falta el que no le guste Muy bien Entonces el perro de Manu Es primero la cebolla Luego le echó guacamole Un poquito de tomate El miedo de eso Es que uno necesita Como muchas servilletas Sí Sí Ella lo está abriendo para No Yo le estoy metiendo Por los laditos Y todo Y ahí sí Señor Ripio Yo creo que Estos son los ingredientes Básicos Justos A veces queremos Saturar el perro De más y más y más cosas Y terminamos Llenándolo Y saturándole Mucho sabor Que no queda sabiendo a nada Y dentro ¿Vo para las salsas? Sí ¿A quién le gusta? Camila ¿Picante le gusta? Sí Listo Bueno el perrito de Manuela Salsa picante La picante A ver Pero qué tan picante es Es un picante Yo siempre he considerado También que el picante Debe ser un picante justo El cual no pierde El sabor Del guacamole Del tomate Y siga picando Y conservando ya Los sabores Que tiene el perrito A veces pica tanto Que se pierde el sabor Que se pierde todo Porque nos está picando tanto Que tenemos que ir corriendo Por un vaso de leche Para bajarle entonces Al pico Piña Mostaza Mostaza Bueno nuestra coordinadora Acaba de pedir Este perro caliente Con todas las salsas Había así por haber Todas las salsas Del desenganche Y Manu obviamente Lo está No pero lo hace muy bien Vea esta belleza Venga pues Cami Venga Entra pues en acción Se lo tiene que comer acá A ver Todo tuyo Pruebe de guste Disfrute A ver No que vaya Y se lo disfrute Eso Me quedó bueno Creo que no hable Con la boca llena Rico Con la manito Con la manito Pasó la prueba Manuela Si pasé la prueba Listo Me contrataron Gracias Cami Seguimos Ah bueno Seguimos Ahora sigue entonces Mi oportunidad Vamos entonces A hacer un perrito Por acá Ala Juan Pablo Entonces Las pinzas Acabadas Las pinzas acá Muy bien Voy a Este ya está Medio abiertico Aprovechemoslo Al revés Al revés Exacto Muy bien Y se abre así De una Como es que Si Si sentís que el pan Está en su punto Tener todas las cositas Así ya listas Hace que uno vea Al grano A lo que vinimos Muy bien Yo Soy como muy del estilo De Álvaro Entonces a mi gusta Primero el guacamole Entonces le damos Un poquito De guacamole Haga leche El guacamole Tiene como unas cositas Rojitas ¿Qué le echaste ahí Álvaro? Eso es un poquito De Tiene cilantro Limoncito Sal de ajo No le echamos Ningún conservante Que rico Entonces diario Nuestro guacamole Siempre está fresco Todos los días Se hace Sí O sea te levantas Cuatro de la mañana No, no Tampoco No, no Es que hacer un guacamole Se demora diez minutos Y también lo usamos Porque en las mañanas Va la gente Porque también En nuestro lugar Vendemos arepas de huevo Empanadas Entonces Un arepas de huevo Con guacamole Una empanadita Con guacamole Qué delicia Él nos estaba contando Que queda muy cerquita Acá de Telemedellín Recuerden que Telemedellín Queda ubicado Arriba hasta la avenida El Poblado Abajo tenemos Villa Carlota Quedamos muy cerquita Es en la esquina Donde hay una glorieta virtual Para que ustedes también Vayan Lo apoyen Y por supuesto Disfruten de esos perritos No como el que está haciendo Juan Pablo Sino A lo Álvaro Para poder disfrutar De eso y otras cositas Tradicionales Que Ay, ay, ay Ay, ay, ay Este está bonito Mi perro Me perdonan Porque dirán Ay, una pizza con piña Ay, hamburguesa con piña Ay, perro con piña No, ese dulcecito En las comidas saladas No soy feliz Con la piña Entonces Ese no es para él No, están diciendo Que ese no puede ser para ti Ese a quién se lo vas a hacer Y le voy a dar a gusto Del que quiera probar El perro La Juan Pablo Aquí está Y la salsita de la casa Muy bien Aquí está entonces Entonces, perro La Juan Pablo Quedó listo Para quien desee Entonces degustar Probar Y si a usted le ha gustado Esta preparación Cuéntenos 604-268-6030 Y estaremos para atenderte ¿A quién se lo vas a dar? Se lo voy a dar ¿Quién quiere este perro La Juan Pablo? Sara Sara, entre Que pase Sara Tan rogada Entre Muy bien Pues Sarita Muy bien Álvaro Redes sociales ¿Dónde te apoyamos? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos? A ver Uy, qué rico ¿Qué tal Sara? Bien Muy bien Pasamos la prueba Listo ¿Dónde te seguimos? Arroba el desenganche Y arroba la esquina El desenganche También en redes sociales Estamos en esas dos ¿Por qué es importante Apoyarlos? Porque primero que todo En el desenganche Se ha vuelto un compromiso En el cual La gente nos escribe Y nos dice Ve, estaba aburrido El día de hoy Leí un meme tuyo Vi un meme tuyo Y me cambiaste el ánimo Eso es una nota Cambiarle el ánimo Y regalarle felicidad A las personas Es muy bacano Y los Y la esquina El desenganche Porque es un emprendimiento El cual en este momento Yo trabajé también Con mercados campesinos Y la idea en este momento Es empezar a Comprarle todos estos productos A los campesinos Yo conozco la gente De Santa Elena San Cristóbal Y crear también Como esa conciencia Que debemos de comprarles A ellos Y que nuestros perros Sean con los productos Locales Me encanta Genial esta iniciativa Genial esta propuesta Que trae Álvaro Y lo mejor Es que somos vecinos Allí no más Allí no más O sea, si usted viene Diario lo espero acá A dos cuadras A dos cuadritas De nuestro canal Parque Gabriel García Márquez Usted puede ir y luego Disfrutarse O el perrito O viceversa Va a irse a comprar Los perritos Y se los trae aquí En una tarde de picnic Una mañanita O una almorzadita Mejor dicho Qué bueno Y también en eventos Los que necesiten Todo lo que sea posible Álvaro Muchas gracias A ustedes por haberme invitado Gracias por estar aquí En mi parque En tu casa Gracias por emprender Gracias por cambiar El ánimo De muchas personas A través de tus redes sociales Por sumar Y por pensar también En nuestros campesinos Para tener incluidos En estos productos Gracias por estar acá En mi parque En tu casa A ustedes Así es Muchos éxitos Entonces Álvaro Hasta una próxima oportunidad Y el mensaje Para que ustedes también Si tienen esa cosita Que les está picando Para emprender Pues no lo duden Arranque Ensayemos No esperemos A descubrirnos A nosotros mismos Como para ver Si funcionamos o no Que en el hacer Lo descubriremos Tú sabías Que en Telemedellín Hay una forma De que si tú Quieres felicitar Quieres quejarte Quieres hacer un comentario Quieres hacer una crítica Constructiva Si casualidad Te gustó algo mucho Que viste Te puedes comunicar Acá con el canal Y exponerlo No, eso no lo sabía No, no sabías Pues le tengo un dato Y es que Un personaje Que yo admiro mucho Por ser tan creativo Por ser una persona Que inspira tanto En el tema de la televisión Hizo un programa Que se llama El buzón Y el buzón Es la forma Donde nosotros Los televidentes Se pueden comunicar Con nosotros Con todo el canal Porque no es solamente Las personas Que están viendo Frente a pantalla Sino todos los que Hacemos posible Estos programas Para que lo que hagamos Es una comunicación Y entienda Que nosotros Los estamos escuchando Porque Telemedellín Aquí te ves Y por supuesto También los escuchamos Y por lo menos Gracias por estar en sintonía de Telemedellín Lo que estás viendo Es el programa Con el que puedes participar Para la construcción De un mejor canal de televisión Y así ser de verdad El canal de la aquí te ves Te doy la bienvenida Al buzón Si de pronto Se descompusieran Todos los televisores Del mundo No habría escalas Para medir Los maremotos Del ahorramiento Manuel Campo Vidal En este espacio Visibilizamos los mensajes Que nos llegan A través de nuestras PQRS Las cuales llegan Directamente A la Secretaría General Del canal Y esta las envía A su vez A los diferentes departamentos Para su oportuna respuesta Esta es por ejemplo Una solicitud de cotización Que nos pide Yaxibe Muñoz Requerimos cotizar El espacio Para un evento Con metodología Carrusel Cotizar espacio Cerrado y abierto Por favor 60 personas La respuesta De parte de nuestro Equipo de comunicaciones Nos llegó esta PQR Y ya la respondimos Vía correo electrónico Le enviamos al cliente La cotización del espacio El brochure Y también la política De alquiler de espacios Y no solamente para él Sino para todos los que nos ven Pueden venir a nuestro canal A celebrar sus eventos Empresariales También eventos personales Somos anfitriones De cumpleaños Baby shower Entonces tenemos Una cantidad de espacios Abiertos y cerrados Que ustedes pueden conocer Y visitarnos Si desean alguna cotización Conocer los espacios Pueden escribirnos al correo Comunicaciones Arroba Telemedellín Punto TV O a Wilmar Punto Giraldo Arroba Telemedellín Punto TV Recuerden que en Telemedellín Aquí te ves Hola Soy Televisor Sin Y hoy quiero compartirte Una palabra que hace parte De nuestro glosario televisivo Como Dolly No nuestra secretaria Sino la pista rodante Sobre la cual se instala La videocámara Para efectuar tomas En movimiento horizontal Es también el soporte Montado sobre ruedas Que posibilita Un movimiento suave En cualquier dirección Espero que hayas aprendido Con nuestro glosario Hasta pronto La agencia central de medios Es una unidad de negocios Que existe al interior del canal Que crea y ejecuta Estrategias de comunicación Para clientes Que necesitan una respuesta Ágil y oportuna En sus planes de comunicación Los recursos que obtenemos Por medio de la agencia central de medios Nos permiten apoyar Todos los contenidos Audiovisuales propios Que desarrolla el canal Los servicios de la agencia central de medios Los servicios van dirigidos A todas las agencias Que quieran pautar con nosotros A todas las empresas Todas las personas Que quieran pautar con nosotros Esperamos ser un alio estratégico En sus planes de medios Estrategias de comunicación Y diseño de piezas Porque en Telemedellín Aquí te ves El generador de caracteres Es el encargado De sacar al aire Todas las piezas gráficas Esto permite Apoyar a los programas Con la información De contacto De los invitados El tema Ponchar imágenes Sacar todas esas partes gráficas Al aire En Telemedellín Queremos saber Cómo nos ves Dirígete a la página www.telemedellín.tv Y en la parte superior Encontrarás la pestaña Genera una PQR En este espacio Podrás expresar Tus inquietudes Peticiones Quejas Reclamos Y sugerencias Haz clic en la opción Formulanos una PQR No sin antes conocer Las preguntas Más habituales En el nuevo menú Ten en cuenta Algunos puntos importantes Antes de llenar La solicitud Haz clic en Registra tu solicitud Llena los datos De registro Y describe allí Tus comentarios Y listo Solo queda enviar La información Que depositaste La cual será Atendida En el menor tiempo posible Hasta aquí el buzón Por lo general Siempre nos despedimos Con una seña En particular El aquí te ves Que debería ser Quizás al contrario Aquí te ves Aquí te ves Pero esta inquietud La resolveremos En otro episodio Del buzón El programa Del defensor Del televidente Por Telemedellín Aquí te ves Muy bien Y avanzamos Aquí en mi parque Tu casa Recuerden que La línea telefónica Está disponible Para ustedes 604-268-6030 Si usted tiene Alguna inquietud Pregunta Claro que lo puedo hacer En este momento Gracias a Juan Pablo Mi compañero Es que yo les dije Él es una hermosura Una guapura Y es muy creativo Entonces por eso Me gustan mucho Sus productos Vamos a hablar En este momento De ciudadanos científicos Esto es un proyecto Que tiene el área Metropolitana Y a mí me encanta Porque desde el 2015 Pues conocí sobre esto Y qué rico Que los ciudadanos Pues aportemos También al tema De cómo está La calidad del aire De nuestra ciudad Y del Valle de Aburra Cómo está Cómo estamos En tema de temperatura Pero por eso Tenemos dos invitados Muy especiales Que son personas Que tienen supremamente Claro el tema Y estamos hablando De Mauricio Ramírez Líder de calidad del aire Del CIATA Y a Cristian Palacio Profesional de equipo De calidad del aire Caballeros Buenos días Cómo están Cómo les ha ido Muy bien Hola Muy buenos días Muy bien Muchas gracias Contentos Bien Contentos de estar acá En Telemedellín En el programa Y pues dispuestos A hablar de ciudadanos Científicos Muy bien Juan Pablo me decía Cómo así Yo no tengo ni idea Cómo así que la nubecita Cómo así que ciudadanos Científicos De qué se trata eso Para aquellas personas Que aún no conocen Este proyecto Qué les podemos contar De este Cualquiera de los dos Ok mira Ciudadanos Científicos Es un proyecto De ciencia y tecnología Enfocado en la apropiación Del conocimiento De la ciudadanía El proyecto como tal Nació de una necesidad Identificada en el 2015 A partir de una cuesta De percepción ciudadana Sobre las inquietudes Que tenía la ciudadanía De la calidad del aire Por esa razón Pues desde el proyecto CIATA Y aprovechando Pues el conocimiento Local Se hicieron estos Desarrollos Que son pues Sensores Ensamblados Organizados Y diseñados Localmente Por profesionales Del Valle de Borrá Para medir La calidad del aire En las En la casa De la gente O sea Me estás hablando Que este aparato Que tenemos acá Que es esta nuevecita Es la que mide Esta que tiene acá Esta mide calidad de aire Ok Esta que tenemos acá al lado Hace parte De la última versión De Ciudadanos Y mide ruido ambiental ¿Ruido ambiental? Sí El proyecto Ha tenido Tres versiones En la primera versión Se lanzaron 150 Nubes De estas En la segunda versión Se adicionaron 100 Nubes Y se potenciaron Las que ya estaban Y ahorita En la tercera versión A todas las nubes Ya existentes Se les añadió Este Que es un sensor De ruido ambiental Muy bien Se me ocurre Pues Como la pregunta Y es ¿Quiénes pueden tener acceso Como a A estos A estos dispositivos? O sea Ya partimos De esta gran iniciativa Pero ¿Será que yo puedo tener Entonces uno de estos En mi casa? Pues Los principales usuarios De las nubes De Ciudadanos Científicos Como su nombre lo indica Son los ciudadanos Del Valle de Aburrá Desde 2015 Se convocó A personas Amas de casa A gente Que lo pudiera tener En la oficina De pronto O en instituciones educativas Y en ese orden De ideas La gente respondió Muy bien A la convocatoria Tanto que Fue necesario Incluir A usuarios Adicionales Al día de hoy Tenemos a 300 ciudadanos Con una nube Instalada en su casa Y a 100 Viciusuarios Que tienen también Un sensor de calidad Del aire Que está midiendo Permanentemente La contaminación Mientras están Haciendo el recorrido Ese me encanta Y aquí ya Pues pudimos verlo Y es este Que Y está nuevecito Juanjo Porque es esa nueva Versión que tienen Para este año Yo conocía Este El de la nube Pero ¿Cómo funciona Para aquellas personas Que se movilizan En bicicletas? Mira Este sensor También diseñado Por profesionales Del proyecto Vos lo acoplas En tu bicicleta Sí Y él tiene unas partes Una toma de muestras Por acá Yo muestro por acá Y por ahí El aire va circulando Y se toman O sea Por ahí es donde El equipo muestra O sea Entra por acá El aire Y el equipo Muestra Arroja Y esto va a A una base de datos A una base de datos A una base de datos Y con eso Pues puedes identificar Pues también También el usuario Los puede ver Y con eso Puedes identificar Cómo es la calidad Del aire En el recorrido Que vos Vas haciendo En tu bicicleta En tiempo real Sí En tiempo real Si no tienes conexión En ese momento No, sí En tiempo real En tiempo real La puede ser bien Muy bien ¿Qué está pasando Con nuestro aire? Que tenemos que Implementar Estas tecnologías Que nos ayuden A medir La realidad Pues De cómo estamos Respirando En estos momentos En el Valle de Aburrá Bueno Es bien sabido Por todos los ciudadanos Del Valle de Aburrá Que en nuestro territorio Existe actualmente Una problemática De contaminación atmosférica Donde todos los ciudadanos Estamos involucrados De alguna manera Con nuestras acciones Tenemos un impacto No solamente Es el bus Chimenea No solamente Es la volqueta Chimenea Sino que Absolutamente Todos tenemos De alguna manera Un impacto Y una contribución Los sensores De ciudadanos Científicos Como Mauricio Lo comentaba Al principio Más que Un apoyo Al monitoreo Es un proyecto De apropiación Del conocimiento De la ciudadanía En ese orden De ideas El ciudadano Conoce Que tenemos Una problemática Se pone En el rol De responsable Como actor En ciudadano Que aporta A la calidad Del aire Y digamos Que replica Ese conocimiento Y toda la ciudadanía Está informada Los sensores De ciudadanos Científicos Son sensores De bajo costo Son sensores Que no son La red acreditada Que el Valle de Aburrá Si tiene una red De monitoreo De calidad Del aire El área Metropolitana Del Valle de Aburrá Como autoridad Ambiental Tiene esa responsabilidad Y esa misión Y digamos Que los ciudadanos Científicos Bueno Y la red acreditada No es una red Tan robusta Si es una red De 37 puntos 45 puntos Esto le suma Si exactamente Y tener 300 puntos Adicionales Digamos Que da Una mejor Un mejor Espaciamiento De la medición Y ha posibilitado Esta red Identificar Algunas situaciones Particulares Y de pronto Mauricio Nos va a contar Un poquito Sobre los incendios Que han podido Detectar las nubes Y demás Muy bien Eso me gustaría Que ahorita Lo abarcaramos Pero me acojo A esta situación De lo que vivimos En algunas etapas Dos etapas Que vivimos Durante el año Y dicen Es que No es que El Valle de Aburrá Es que Medellín Está muy contaminada Gracias a estos Sensores Y gracias a los Diferentes Mecanismos Que tiene A través del área Metropolitana Se puede descubrir Cómo estamos Hay ciudades Que ni siquiera Lo tienen Que pueden estar Peor que nosotros O igual Pero es que Lo que tenemos Nosotros Es cómo medirnos Entonces Es la situación Y es porque No se habla de esto En otras ciudades De Colombia Es porque ellos Están muy bien No No se trata de eso Se trata de que Nosotros Si podemos darnos cuenta En qué punto estamos Cómo podemos prevenir Cómo podemos actuar Y cómo podemos decir Hay que accionar Y hacer Un momento De pico y placa Más extenso Cuando nos ponen Ciertas medidas Restrictivas Pero lo que nos permite Eso es saber La calidad del aire Que realmente Estamos respirando Porque entonces Claro Nos dan muy duro En otras ciudades O los mismos países Lo que hacemos Es que damos dura La situación Y no nos estamos viendo Es que estamos De alguna forma Visibilizando Con lo que tenemos Y con este monitoreo La situación Que se está viviendo En estas diferentes etapas ¿Qué más se puede descubrir Aparte de estos sensores Que ya nos estabas hablando Del tema De la calidad del aire En tiempo real Pero qué más Se ha podido descubrir Mira no Ahí sí me gustaría Como añadir algo Que acabas de decir Esa parte de nosotros Estamos monitoreando Es muy importante Técnicamente Las corporaciones autónomas Deben tener Pues deben medir La calidad del aire En el país Muchas de ellas Miden Pero el plus Que tiene la red de aire Del área metropolitana Es en tiempo real Eso siempre ha sido Una filosofía Desde el proyecto Desde el área metropolitana Como teoría ambiental Tener la información En tiempo real Que la comunidad Sepa En tiempo real Que es lo que está respirando Ahora ¿Qué otros usos Se le pueden dar a esto? Como decía Cristian Al ser esto Pues una red Mucho más densa Y con una mayor Distribución espacial En el Valle de Ahorrá Nos ha permitido Identificar el ingreso De plumas de contaminantes Creo que fue En el 2019 El incendio de Porce 2020 El incendio de Porce La red de ciudadanos Mostró claramente El acceso El ingreso De esa pluma Por el norte del Valle Estas nubes También se instalan Con un sensor De temperatura y humedad A partir de esas Mediciones De temperatura y humedad Se han hecho Investigaciones relacionadas Con las islas Con las islas De calor urbanas Y en general Se utilizan también No solo pues para Para cuestiones De análisis En tiempos de episodios Sino para propósitos Investigativos ¿Qué te parece? No, estoy aquí Anonadado O sea Frente a Todo este conocimiento Todo este talento Lo tenemos en nuestra ciudad Juanpa Exactamente Lo tenemos aquí En el Valle de Ahorrá Lo tenemos aquí Y qué rico Tener estas herramientas Que nos van a facilitar Muchas Pero Pero muchas Muchas cosas ¿Cómo han sentido Ustedes Desde lo personal Este impacto Y este desarrollo De estas iniciativas? Pues en lo personal Yo he sentido Mucho orgullo Por los profesionales De nuestra región Porque no son sensores Que O no son desarrollos Que mandemos a traer De afuera Sino que Los mismos ingenieros De acá Del Valle de Ahorrá Desarrollamos La caja Desarrollamos Las conexiones Desarrollamos La electrónica La comunicación Y demás Entonces En primer lugar Pues mucho orgullo De que De que acá en Medellín En el Valle de Ahorrá Vaya pues un talento Que se esté utilizando En favor De la calidad del aire Y del monitoreo De este recurso Y segundo También me siento complacido Porque Este proyecto Insisto Ha posibilitado Llegar a Muchos ciudadanos Y que muchos ciudadanos Estén apropiados Del conocimiento Estén informados Estén siendo activos Con Con sus actividades Cotidianas Sepan que tiene Un impacto Importante En la calidad Del aire Y en los gases De efecto invernadero Añadiendo un poco Lo que dice Cristian También Es un proyecto Pionero Es un proyecto Pionero en Colombia Es un proyecto Que llama la atención No solo de autoridades Ambientales Del país Sino de otros países A través del área Nosotros hemos tenido Reuniones Con agencias ambientales De Perú De otros países De Latinoamérica Que al ver Como La experiencia Que se tiene Desde el área Metropolitana En este tipo De sensores Han buscado A la entidad Para solicitar apoyo Entonces eso Es muy chévere No solo la parte Del desarrollo local De que es tecnología local Sino eso De ser pioneros También En este tipo De mediciones Es muy bacán Genial Muy bien Ahorita decía Algo Mauricio Y era como Que las personas Que la comunidad Podía saber En tiempo real Lo que está arrojando Y lo que es Ojo Porque es que puede ser Un sistema Que la arroja De las autoridades Cierto Entonces nos quedamos Hasta allí No Comparten la información Con las comunidades Para que todos Nos apropiemos Del tema Porque todos Somos responsables De la calidad Del aire De nuestra ciudad Donde estamos viviendo También está El aplicativo Del CIATA También muy importante Porque allí podemos Estar pendientes De esta situación Estar en tiempo real Viendo lo que Porque puede ser El sistema Puede ser El proyecto Pero si nosotros No los aprovechamos Entonces en que quedamos También Claro Ustedes como autoridades Pues toman acciones Pero con esta aplicación Que tiene el CIATA Que es muy fácil Es muy amigable ¿Qué tenemos allí? ¿Qué nos arroja Esta aplicación? Cualquiera de los dos Tranquilo No, mira Ahí vas a encontrar Mucha, mucha información Sí Vas a encontrar Información no solo De la red de calidad Del aire Sino de todas las redes Que se operan Desde el proyecto Vas a encontrar también Creo que la parte De pronóstico Sí La parte de pronóstico Meteorológico También vas a encontrar Como las condiciones De temperatura Y humedad Donde tú estás Y ya en temas De calidad del aire Encuentras Las mediciones De los diferentes Contaminantes Que monitoreamos Con la red Y creo que también Está la opción De ciudadanos científicos Algo adicional Es que Ciudadanos científicos También tienen Una aplicación Adicional Aparte De la de CIATA Se llama Ciudadanos científicos Genial Voy a descartar ¿Y la del CIATA ¿Cuál es el mano? Que yo no la tengo ¿Qué? Yo no tengo la del CIATA ¿Cómo es? CIATA 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 Vamos a buscar Entonces aquí Es un aplicativo Superliviano Que no te demora Más de 10 segundos En descargar Como decía Mauricio Se puede encontrar La información Tanto de calidad Del aire En tiempo real Como de Hidrometeorología Desde el proyecto CIATA Se tiene instalado Un radar En el Corregimiento De Santa Elena Que es capaz De ver Entre comillas La lluvia Que está ocurriendo Más o menos Como a 200 kilómetros A la redonda Entonces Y también Existe la posibilidad De hacer un seguimiento De por dónde Se están moviendo Las nubes Que tienen lluvia ¿Esa es con cuál aplicación? Con CIATA Con CIATA Ah sí Exactamente Sí, porque tengo que mandar Un saludo en este momento A nuestra compañera Carolina Loaiza Una mujer apasionada Por esta aplicación Cada vez que necesitamos Ver cómo está Caro Por favor Ya me meto al CIATA Niños Va a llover No se pongan faltita Entonces me gusta mucho Porque hay personas Que realmente ya Pues hasta disfrutan Sabiendo Están en ese conocimiento De esto Aquí estoy en una parte Donde vemos Diferentes Puntos verdes Pero ahí tienes No, ayúdame tú Para poderla Saber bien del tema Bueno Uno tiene varias posibilidades De pronto La capa Que tenías ahí cargada Es la de los sensores De nivel De nivel De la calidad del aire No Del río Medellín Del río Aburrá Medellín Y de las quebradas Apluentes Como es un proyecto Del CIATA También muestra eso De gestión del riesgo Si tú te vas por acá Esta es la opción De capas Y aquí está absolutamente Todas las capas O sea hay mucho Por qué ver allí Porque es la información Que arroja De lo que podemos tener Entonces puedo seleccionar Qué me interesa a mí saber Exactamente Listo Entonces acá Lo que yo hice fue Desactivar la capa De pluvios Y la capa Y cómo estamos ahí Hoy en este momento En calidad del aire Mira Aquí ya puedes ver Todas las nubes Que están instaladas Infórmanos entonces Todas las grises ¿Qué significan? Las grises son nubes Que están en proceso De calibración Eso es muy importante O sea Como son sensores De bajo costo Son sensores Que se les debe hacer Un proceso de calibración Para asegurar Que lo que le estamos Entregando a la ciudadanía Es confiable Entonces esas nubes Que están en este momento En gris Son nubes Que están en proceso De calibración ¿Las amarillas? Las amarillas Son nubes En las que la calidad Del aire Es moderada Acordémonos Que existe una escala Del índice de calidad De aire Donde las concentraciones Que miden los equipos Se traducen A una escala De colores Verde es calidad Del aire buena Amarilla es calidad Del aire moderada Naranja es calidad Del aire dañina Para grupos sensibles Y rojo es calidad Del aire dañina Para la salud Históricamente Pues en el Valle de Borra Hemos llegado hasta ahí La escala es más amplia Pero nosotros Afortunadamente Solamente hemos llegado Hasta ahí Las nubes Que están en amarillo Son nubes Que están reportando Calidad de aire moderada Y las nubes Que están en verde Son aquellas Que están reportando Calidad de aire buena ¿Sabía usted todo esto? No tenía ni la menor idea Y es que apenas Voy a descargar Entonces mi aplicación Para comenzar A cacharrear Y estar enterado De todo lo que el CIATA Nos trae Todavía se puede hacer Parte de ciudadanos De que estuvieran Lo más equidistantes Posible Lo más distribuidos Espacialmente posible El 29 Si no estoy mal De abril Se hizo el evento De lanzamiento De la tercera versión De Ciudadanos Científicos Donde se convocó A todos los ciudadanos Para entregarles A los nuevos La nube Y a los que ya estaban Un sensor adicional Que es este Que es el sensor De ruido Muy importante También Conocer Que en el Valle de Aburrá No solamente Hay una problemática De un contaminante Químico Sino de un contaminante Físico Como lo es El ruido ambiental Entonces ya Con 300 estaciones Fijas Que están monitoreando El ruido Pues digamos Que podemos tener Un mejor diagnóstico Y de esa manera Hacer una mejor gestión Nosotros como autoridad ambiental Buenísimo eso Genial eso Para el vecino Si Para el vecino Para el vecino Muy bien Si uno Quisiéramos saber Más del tema Si uno quisiera Estar pendiente De esa próxima convocatoria Cuando se dé ¿Dónde puede uno Buscar la información? En las redes sociales Del proyecto Y en las redes sociales Del área metropolitana En el momento Que se saque Una nueva convocatoria Obviamente todo Se estará publicando Por ahí Por las redes Y seguro también A través de Mi Parque Tu Casa De los noticieros Esto pues Como medios de comunicación Como es algo tan positivo Para nuestra ciudad Y para el Valle de Aburrá Pues obviamente Se tendrá que comunicar Caballeros Muchas gracias Por estar acá Gracias por contarnos Por informarnos Por mostrarnos Porque yo nunca Pues la conocía en videos Pero verla ya La nube acá Y tener un proyecto Tan valioso Pionero Que tenemos en nuestra ciudad Pues Qué más que felicitarnos A todos Porque de eso se trata Cómo medirnos Y cómo podemos ser protagonistas De mejorar el medio ambiente La calidad que tenemos Donde estamos viviendo Caballeros Muchas gracias A ustedes Muchas gracias Encantados de haber estado Acá en el programa De una Cuando quiera Bienvenidos Aquí las puertas abiertas Ok Super Listo Muy bien Pausa Así es Vamos a una pausa Y volvemos con más temas Porque esto aún continúa Y venimos con un tema De crianza Crianza con amor Para que hablemos De las pataletas De nuestros pequeños Ya regresamos Con más de Mi Parque Tu Casa Estás viendo Mi Parque Tu Casa Llegó la promo que refresca Coca-Cola sin azúcar Pone 500 pesos Para que provees Un nuevo gran sabor La 237 mililitros Ahora vale 500 pesos La 350 mililitros Mil pesos Y la 1.365 Dos mil pesos Es por tiempo limitado Más info en Coca-Cola.com.co Continuamos en Mi Parque Tu Casa Y ahora pues Llegamos con una sección Que nos encanta Y nos concierne Tanto a papás Mamás Tutores Cuidadores Mejor dicho Donde haya niños Ahí estamos Para que tratemos Estos temas Y podamos crecer Con miras A ser personas Más conscientes De la crianza Y es por eso Que tenemos una invitada Muy especial Ella es Camila Gaviria Camila bienvenida A Mi Parque Tu Casa ¿Cómo estás? Ay Juan Muchas gracias Y un saludo Para todos los televidentes Que rico estar conversando Con ustedes hoy Cami es magíster En psicología infantil Una de esas Que seguimos Y admiramos mucho Por todos esos consejos Y pautas De crianza consciente Que nos da A través de sus redes Y las diferentes Cargos Y ocupaciones A los que ya Ha estado pues Inmersa Cami ¿Cómo ser entonces Esos padres Conscientes Y amorosos Frente a unos niños Que son niños Y que vienen cargados De emociones O pataletas ¿Cómo podría decir? Como que Ay este niño Está como muy pataletoso Bueno Hay un tema importante Juanpa Y es que Primero tenemos que conocer A nuestros hijos Yo digo que la crianza No es una receta Sino que es un proceso De investigación Arduo Nosotros tenemos Primero que conocer A nuestros hijos Ahorita hablábamos Detrás de cámaras De lo diferente Que son nuestros hijos Juanpa tiene dos Yo también tengo dos Y cada uno de ellos Tiene su personalidad La manera en que Se relaciona con el otro Cómo se expresa Entonces hay uno Que hace pataleta Por una situación Hay otro Que hace pataleta Por el otro Y esos desbordes emocionales Tenemos que aprender A gestionarlos A través De ese conocimiento inicial De cómo son Esas personalidades De nuestros hijos Convertirnos En unos investigadores Privados De qué funciona mejor Para nuestros hijos Te pongo un ejemplo Un niño de tres Cuatro años Se puede enojar Un montón Porque le serviste En el plato azul Y él quería En el plato amarillo ¿Cierto? Sí ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que empezar A anticipar esas situaciones Si yo ya sé Que eso pasa en mi casa Yo le pregunto a mi hijo ¿Hoy quieres comer En el plato verde O en el plato azul? ¿O voy a tener Todos los platos iguales? Es decir ¿Yo cómo empiezo A identificar Cuáles son esas situaciones Que generan Esos desbordes emocionales Y prepararnos nosotros Con esa anticipación? Anticiparnos A la situación Muy bien ¿Y está bien Que ellos hagan pataleta O debemos corregirlos Y poner ahí Quizás mano dura Al respecto? Bueno Aquí hay un tema Muy importante Y es que no solo Los niños hacen pataleta Sino los adultos también Nosotros apagamos El celular No contestamos La llamada Cerramos la puerta Queremos nuestro espacio Y buscamos también Esa manera De expresarle al otro Que estamos enojados Que algo nos disgusta Es muy normal Que los niños Generen esos desbordes emocionales Y voy a explicarles Aquí brevemente Cómo sucede O cómo funciona Esas estructuras Cerebrales que tenemos Tenemos un montón Pero yo les voy a hablar De dos muy importantes Y es la corteza prefrontal Que la tenemos En esta parte del cerebro Y tenemos El cerebro emocional O la corteza límbica ¿Qué sucede? Esta parte de acá Del cerebro Se relaciona Con las emociones Y llegan con nosotros Al nacer Que son las seis emociones básicas Alegría Tristeza Ira Miedo Desagrado Y sorpresa Esas son las emociones Con las que mis hijos Sus primeros años de vida Y los niños Empiezan a relacionarse Con nosotros Y esta parte del cerebro Que está en la corteza prefrontal Se toma 23 años de vida En desarrollarse Que es la que nos permite Fortalecer hábitos Construir la memoria Tener la posibilidad De proyectar Preparar Y digamos Como organizar Y estructurar Nuestras palabras Y nuestro relacionamiento Entonces a un chiquito De cinco Le falta todavía Un montón Ser racional Y ser capaz De comprender Entonces las pataletas Son normales Los desbordes emocionales Son normales Lo que tenemos que hacer Es más que corregir Porque digamos Que esa corrección Va muy ligada A ese trato De pronto un poquito Fuerte O castigo O disciplina Quizás La invitación ahí Es hacerlo a través Del amor y el afecto Siempre ponernos A la altura del niño Y buscar contacto visual Si el niño está muy enojado Se tira al suelo Hay niños inclusive De un año y medio Dieciocho meses Que se tiran al suelo Y que buscan golpearse Entonces buscar Poner un cojín Para que no se vayan a lastimar Acompañarlos Y saber que el niño Necesita conocer Y aprender Cómo relacionarse Con esa situación Y nosotros Si nos enojamos Inclusive Ahorita que hablaba De las redes Tengo un video muy chévere Y es Yo prendo un fósforo Una candela Prendo otra candela Y si los dos Estamos enojados Y nos juntamos La llama va a crecer mucho Total Entonces todos Nos vamos a enojar más Va a ser más difícil Gestionar esa emoción Pero si yo como adulto Tengo que prepararme también Porque esto es un reto Muy difícil Ahorita lo hablábamos O sea Ser papás no es sencillo Y enfrentarse a esas situaciones También nos cuesta Dependiendo de nuestro día Cómo estuvimos Si fue difícil o no Entonces Tratarlo inicialmente Con mucho amor y respeto Muy bien ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo está este día? ¿Cómo van con sus hijos? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Pues no desaprovechen Esta oportunidad No desaprovechemos A nuestra invitada Y marquen ya La línea 604-268-6030 Y así compartimos Y construimos programa juntos Cami, me parece genial Cómo pasamos de nombrar Una pataleta A un desborde emocional Porque la pataleta Ya nos lleva a pensar En cosas negativas Malucas Mejor dicho Nos estresa De solo pensar De una pataleta Pero si ya cambiamos La palabra Desborde emocional Es porque algo está pasando Con nuestros pequeños Algunas emociones Se están viviendo Entonces ya Me lleva a mí como Bueno ¿Cuáles son esas emociones Que tengo que gestionar aquí? En ellos Claro Y lo que está sucediendo Es que esa emoción Se está tomando Todo su cuerpo Entonces esa emoción Es la que empieza a decirle A esta corteza prefrontal No venga Es que estamos muy enojados Como la película de Disney De intensamente Que están todas las emociones Ahí funcionando Sucede en nuestro cuerpo Entonces lo que tenemos que hacer Es venir A construir una manera De relacionarnos Entonces si yo utilizo La violencia Mi hijo O el niño De 5, 4, 3, 12 años Va a entender Que esa es la manera De relacionarse Cuando tengo esa emoción Lo que tengo que hacer Es validar Si hay muchas Digamos estrategias Que mencionan No, tócalo Abrázalo Hay niños que no se dejan Y ahorita hablamos Por ejemplo Mi hijo mayor Se dejaba mucho Coger, abrazar El chiquito no No le gusta que lo toque Y estoy enojado Y estoy muy enojado Y no me hables Y no me mires Entonces no lo voy a ignorar Le voy a decir Aquí estoy Te estoy acompañando Cuando estés más tranquilo Podemos hablar A veces uno se enoja También con ellos Pero hay que ser capaces De construir esa relación Cami Como uno a veces También es el que se enoja ¿Cómo hacemos entonces Ya los adultos Padres, madres Cuidadores Para mantener la calma? Bueno Esa es una pregunta Bastante interesante Porque no nos han enseñado A gestionar nuestras emociones Primero validarlas Saber que sentimos Si estamos enojados Si estamos frustrados Si ese enojo Nos lo causa Una situación externa Que no podemos nosotros Digamos Manejar O se sale De nuestro radar Nos saca De la zona de confort Generar espacios Donde nosotros Como adultos Podamos gestionar Esas emociones A través del ejercicio Del deporte De una buena alimentación Nosotros necesitamos Que el estrés No nos agobie diariamente Hacer lo que nos gusta Miren Cuando los adultos Nos damos cuenta Que hay algo Que nos apasiona Y que realmente Lo hacemos Tenemos días mejores Pero cuando nosotros Nos levantamos abrumados Aburridos Cansados Enojados Es muy difícil Tener un buen día Entonces se riega el chocolate A las seis de la mañana Y es la pelea en la casa Porque el niño Está brincando Regando el chocolate Entonces Si yo tengo una buena noche Si yo tengo buenos hábitos Es decir Hay un transformo Bastante grande ahí Y hay muchas maneras De prepararnos Hay muchas maneras De hacerlo Y tenemos que buscar apoyo Yo quiero hacer Esa invitación Buscar apoyo Una red De personas Que también Vivan eso Pero con lo que no se puede Desahogar Claro Apoyo psicológico Aprender mucho Hoy la virtualidad Nos permite tener acceso A muchísimas charlas gratuitas Que nos van a permitir Formarnos también En ese aspecto Nosotros tenemos Que entrenar nuestra calma Yo no puedo permitir Que la selección Colombia Llegue el jueves A ese partido Sin haber entrenado Todo el tiempo Entonces nosotros También tenemos que hacerlo Es decir Ese partido Es el desborde emocional Es la pataleta Yo necesito haberme entrenado Yo necesito aprender a respirar Si para mí la calma No es respiración Sino movimiento Entonces yo tengo que saber En qué lugar Y en qué momento Tengo que irme a correr A gritar Porque yo también necesito Sacar toda esa emoción Para poder acompañar a mis hijos Muy bien Cami Ya que hablas de conversar De charlar Se viene la semana De la primera infancia Cuéntanos En qué consiste esto Así es Es una semana Que se llama la semana Por la primera infancia Que hemos creado De manera gratuita Y virtual Para todas las personas Que nos están viendo hoy Pueden ingresar A nuestro Facebook United Weight Colombia O en mis redes sociales Arroba Soy Camigaviria Y conocer toda la información Es un evento Que empezó ayer El 4 de octubre Y va hasta el 12 de octubre Con charlas Sobre lactancia materna Gestión emocional Vamos a tener A Cintia Sack De Yomu Cómo vamos a aprender A través de la música Y del movimiento A gestionar nuestras emociones Ella va a estar con nosotros El lunes 11 de octubre Vamos a hablar De una niñez libre De estereotipos Cómo nosotros Desde esa infancia Empezamos a generar Y a encasillarnos Con estereotipos Vamos a hablarlo Allí también El fin de semana Vamos a tener Una programación Todas gratuita Con relación a los juegos Vamos a enseñarle A las familias A jugar con sus hijos Vamos a tener teatro Bueno Es una programación Bastante amplia Que pueden consultar En nuestras redes sociales Para que se inscriban Y puedan disfrutar Como profes Como agentes educativos Como maestros Como padres Como abuelos Todos los adultos Que nos relacionemos Con niños Tenemos que estar En el evento Más importante Del año Entonces es un evento Para todos Que reiteramos No tiene costo Así es Gratuito para todos Y nos programamos Entonces ¿Hasta qué día? Hasta el 12 de octubre Martes 12 de octubre Es nuestro cierre Con una temática Bien importante Y es que necesitan Los próximos gobernantes Para apostarle A la primera infancia Así que todos Para que nos sumemos Y hagamos parte De esta semana Que nos va a dar Esas herramientas Tan necesarias Para vivir De esto Que estamos hablando De esa crianza Consciente De esa crianza Con amor Porque los pequeños Merecen todo lo mejor ¿O no cabe? Así es El amor siempre Es la respuesta Yo promuevo Todo el tiempo Que necesitamos Transformar el mundo Y esto solo se logra Un niño a la vez Y a través del amor Del respeto Del conocimiento Tú decías ahorita ¿Cómo ser más conscientes? Tenemos que tener conocimiento Para podernos enfrentar A estas situaciones Que no son fáciles ¿Cómo surgió La idea de tener esta semana? ¿Y entre quienes Las están trabajando? Sí, este evento Es realizado por dos Organizaciones sociales Una se llama United Way Colombia Y la otra Primero lo primero Surge pues desde el año pasado En la pandemia Creamos este evento virtual Y dijimos Hay que replicarlo Hay que seguirlo haciendo Tenemos que volver a convocar A todos los adultos Que están interesados En fortalecer el desarrollo La educación Y el acompañamiento En primera infancia Entonces nos hemos unido Para crear un evento gratuito Donde nos podamos formar Y seguir aprendiendo Mucho más sobre este proceso Cami, ¿tendrán entonces Espacios virtuales? Presenciales? Híbridos? Va a ser virtual Es completamente virtual Así nos queda ese contenido Para poder replicar Y compartirlo también Con nuestras familias Ahorita muchas familias Preguntan No, pero ¿cómo? Vamos a estar hablando Por ejemplo de la alimentación ¿Cómo le explico a mi mamá O a mi suegra Que no le dé tantos dulces A los niños? Ahí queda la charlita Usted simplemente se la manda Ve, mira esta charlita Tan interesante Qué rico que la podamos ver Entonces, es decir Es un contenido Que va a quedar En nuestras plataformas Para que muchas personas Puedan tener Y seguir teniendo acceso a ella Genial, Cami Entonces ahí está la invitación Para que no dudemos Ni un solo segundo En podernos inscribir Y aprovechar todo lo que Esta buena iniciativa Nos trae Recordamos entonces Las redes, Camila Para tener toda la información Los esperamos entonces En Instagram Arroba plp.colombia Y arroba unitedwaycol Y arroba soy camigaviria Allí pueden encontrar Toda la información Y en Facebook Unitedwaycolombia Pueden ver todas las transmisiones En vivo Cami, ¿qué ha sido Lo mejor de ser mamá? ¿Qué es lo que más has aprendido? Yo creo que a reírme El humor es maravilloso Hoy esta mañana Con esta corredera Ya nos teníamos que ir Los dos niños felices Muertos de la risa El uno le hacía así a la arepa Entonces a mí me da risa Porque yo me meto En el cuento de ellos Y yo les decía Yo sé que ser niños Es muy divertido Pero se tienen que ir a bañar ya Creo que el humor El humor y disfrutarlo Ha sido una experiencia Muy bonita ser mamá Qué bonito esto Y qué bonito, Cami De lo que nos has hablado Porque cuando Queremos mantener esa calma Como adultos Y si bien nos damos A los pequeños Nos olvidamos de nosotros Entonces hacer las cosas Que nos gustan A veces las limitamos Y decimos No, es que como ya tengo hijos O como hay pequeños en casa Ya no puedo Qué tal si integramos A nuestros pequeños A esas cosas que nos gustan Yo por ejemplo Les voy a confesar Ya me acerco a mis 40 años Y yo quisiera Como retomar Esas cosas de la niñez E irme a un lugar A brincar En hejalonas de brinquitos Ay, qué dicha Y qué me impide Que mis hijos También puedan brincar Conmigo en ese día Entonces ahí está A darnos nosotros Gusto A sacar tiempo A hacer lo que nos gusta Pero también darles a ellos Todo el amor Y todo el respeto Que se merecen Cami, un consejo final Un mensaje Para que les llegue A las familias Que nos están viendo A nuestros televidentes Sí, yo creo que es bien importante Recordarnos Y recordarles Que pasar tiempo Con nuestros hijos Es muy importante Necesitamos generar Estos escenarios Necesitamos ir al río Visitar la naturaleza Miren aquí por ejemplo Este parque Tiene unos escenarios maravillosos Los jueguitos son tremendos Y aquí pasan riquísimo Entonces creo que Es una estrategia maravillosa Recordar pasar tiempo De calidad con nuestros hijos Apagar el celular Apagar la tele Y conectarse con ellos En pequeños momentos del día Para que se genere Ese vínculo Y ese acompañamiento Que necesitan Cami, y te presento Manuela Que nos está acompañando Pero Manu En estos momentos Los hijos No son lo de ella Y no se ha decidido Y entonces también ¿Qué le podríamos decir A Manu Y a muchas personas Que de pronto No, los hijos En esta etapa Ni en ninguna otra Yo creo que es importante Manu Recalcar que La infancia No es solo de los padres La primera infancia Es de todos Todos convivimos Como ciudadanos Con niños en primera infancia En el metro En el bus En la calle En el centro comercial Así que tenemos que ser También protectores De esos entornos Nosotros tenemos Que ser capaces Miren Ahorita se sancionó La ley en Colombia Que prohíbe el castigo físico A los niños Niñas y adolescentes El día de ayer Estuvimos hablando Sobre eso Si quieren buscar Pueden ver la charla Y es como nos convertimos En ese entorno Nosotros hoy Vemos cualquiera Sin ser papá Mamá El que sea Vemos que a una mujer La están agrediendo Nosotros llamamos A la policía Inmediatamente decimos Vea que hay un señor Que está golpeando Una señora Y vengan a ver Cómo solucionan Ya no somos ajenos Al tema Claro Queremos que eso pase Lo mismo con los niños Con la lactancia materna Por ejemplo Cómo nos convertimos En promotores de Por ejemplo Con el metro de Medellín En su momento Hicimos una sala De lactancia Una zona de lactancia Hermosa En las estaciones Ahí en la mirada De todo el mundo Cómo le doy privilegios A esa mamá Que viene con el bebé Encartadísima Porque uno es con el morral Que es la pañalera Entonces es No ser ajenos A la infancia Y darnos cuenta Que cuando al niño Lo están maltratando No es un estilo de crianza Está habiendo un maltrato Y necesitamos Buscar ayuda también Entonces A las personas Que no tienen hijos Que no lo están pensando tener O que ya pasaron Por ahí hace mucho tiempo Es convertirnos también En esos protectores De la primera infancia Y así será Así es Me parece supremamente Correcto el tema Porque puede que yo No esté pensando en hijos Pero tengo sobrinos Tengo los hijos De mis amigas Estoy viendo los niños También de la calle Y no puedo ser ajena A esa situación Y que más que proteger A un bebé Que más que proteger Cuando digo bebé Pues a un niño A un menor A un pequeño Y protegernos a todos Siento que no podemos ser Lejos de esa situación Así que mil gracias Por la información Que nos brindaste El día de hoy Gracias por incentivarnos Y a reconocer Que no solamente Se tiene que hablar A papá y mamá O a cuidadores Sino que se tiene que hablar A una comunidad Para seguir tejiendo Esta sociedad Que tanto se necesita Y que tenemos que seguir avanzando Mil gracias por estar acá Ya hablaron de las redes sociales Sí pero Las repetimos Las repetimos Porque estamos en la semana La primera infancia Un evento gratuito Hasta el 12 de octubre Muchas gracias a ustedes Gracias a ti Cami Y qué alegría Haber podido compartir También con ustedes Una vez más Este programa Que tanto nos gusta Por la gran variedad De temas Por la gran variedad De invitados Y por todo Lo que tratamos día a día Especialmente Con ustedes Que nos acompañan Allá en casa Por esa compañía Que ustedes nos brindan En estas dos horas Porque si ustedes Consideran que nosotros Los estamos acompañando Ustedes Ustedes también Nos están acompañando A nosotros día a día Con esas llamadas Con esas interacciones Con esos correos Que hacen a través De mi parquetucasa Arroba telemedellin.tv Gracias por estar conectados Con nosotros Mañana tenemos una cita Cami, tú te sabes El santo y seña De Telemedellin, ¿cierto? Por Telemedellin Aquí te ves Con el pulgarcito Aquí te ves Listo Porque nos gusta Que usted esté con nosotros Por eso los invitamos A que mañana A las 10 de la mañana Se conecte por Telemedellin Aquí te ves Chao Chao